Si Rafael Nadal perdió una vez en octavos de final en Roland Garros, ¿qué no te va a pasar a ti como deportista? Soy Javier Franco, ayudo a los atletas a que se batan a sí mismos, mejorando sus habilidades mentales, sus hábitos de alimentación y, como no, el descanso y la recuperación. Todo ello con programas innovadores que fusionan el biohacking técnicas orientales y coaching deportivo. Si quieres mejorar y estás estancado en tu deporte, visítame en connectyourbody.com